hola que tal a todos el día de hoy vamos a preparar un entorno de desarrollo java con tres elementos vamos a tener java 17 específicamente con soporte a java fx intel y idea community y vamos a integrarlo con sim builder para poder hacer interfaces gráficas directamente desde intel y como primer paso yo tengo una instalación limpia de windows 11 tiene algunas actualizaciones pero fuera de eso es una instalación que actualmente no tiene java y en esta ocasión yo elegí azul como java developer kit por dos motivos en java 11 java fx fue separado del java developer kit y a partir de ahí es un proyecto independiente lo que significa que no está muerto pero ahora ya no está amarrado al java developer kit y su distribución entonces hay diversas empresas inclusive ahora con el que siguen contribuyendo a su desarrollo pero al día de hoy ya no se encuentra dentro de un jdk y un java developer kit tradicional entonces los desarrolladores pueden optar por un java developer kit que incluya soporte para java fx o incluirlo como cualquier otra biblioteca dentro de los programas hoy vamos a utilizar un java developer kit que tiene soporte para java fx en esta línea entonces pueden ir al sitio de azul systems lo voy a mostrar nuevamente que es azul.com azul systems es bastante conocido por proveer garbage collectors para java alternativos y entre otras cosas fue el primero en ofrecer una compilación de java y java developer kit que incluye el java fx siendo la otra más popular podría ser libérica jdk entonces sinceramente la instalación y la descarga es relativamente simple solo la dejo registrada para que quede en el vídeo entonces seleccionamos que queremos java 17 sobre windows la arquitectura de 64 bits y específicamente si este es el paso importante yo quiero el java developer kit con soporte a java fx una vez está listo me da las dos opciones de descargarlo con instalador o descargar un zip que yo puedo descomprimir y a mano configurar mi instalación de java por comodidad yo voy a descargar la versión con instalador msi entonces esto va a llevar algunos minutos y nos vemos en unos segundos en su caso ok una vez que ha finalizado la descarga sinceramente y como cualquier instalador en windows el instalador de java con java fx de solo es bastante intuitivo entonces es el clásico siguiente y acá quiero que le eche uno muchos programas como por ejemplo maven o gradle tienen la opción de apuntar a diferentes versiones de java que puedan tener en su sistema y esto lo hacen a través de una variable de entorno denominada ya abajo si ya va a 17 va a ser la instalación principal de java en su sistema o van a tener más de una instalación pero no quieren que ésta sea la principal eso les va a decir si deben o no seleccionar java home como parte del sistema como esta va a ser la única instalación de java yo le digo que por favor además de instalar el java developer kit también prepare java home para que las herramientas de desarrollo lo encuentren sin inconvenientes entonces esto debe de llevar algunos segundos en donde se va a instalar el java developer kit ok una vez finalizada la instalación lo que nos queda es comprobar por primera vez si tenemos java instalado correctamente esto lo podemos hacer directamente en una línea de comand en el cual ejecutamos java menos versión y vemos que tengo java 17 específicamente la compilación de suelo entonces ahorita lo hice en cmd pero para poder hacer zoom también lo puedo hacer en powershell un segundo elemento que es importante para los sistemas de desarrollo con java es que cuenten con una instalación de maven aunque se puede instalar a mano yo lo que siempre recomiendo es instalarlo a través de chocolate para que utilice todas las variables y preconfigure sus sistemas sin inconvenientes de hecho pudimos haber instalado java con chocolate y ahora cómo se instala chocolate en el momento que nosotros utilizamos chocolate debemos de descargar un script y ejecutarlo en un powershell entonces esto lo tengo que hacer con una terminal con privilegios elevados vamos a ejecutar entonces windows terminal o windows powershell cualquiera de las dos está bien yo quiero terminar y lo voy a ejecutar esta vez como administrador y al estar como administrador puedo copiar el script de chocolate y para tener un índice de paquetes y esto va a descargar todas las dependencias necesarias para chocolate y desde chocolate y puedo entonces instalarme y ven sinceramente en la instalación de chocolate es algo que lleva un poquito de tiempo pero sólo se trata de copiar y pegar los scripts una vez ha finalizado la instalación de chocolate lo que nos correspondería hacer es abrir una nueva sesión cada vez que utilicemos chocolate y tenemos que utilizarla como administrador y dentro de chocolate y podemos buscar diversos paquetes yo por ejemplo acá puedo buscar directamente en chocolate y me ven y vemos que se encuentra la última versión de me ven que es la 384 entonces voy a copiarlo y directamente desde la terminal instalar medio aunque pide que reinició la terminal esto les puede pasar y siempre con el cuidado de ejecutarlo como administrador entonces me dice que aquí está me ven y va a descargarlo y vamos a instalarlo en nuestro sistema de nuevo yo podría haber instalado ya va de esta forma les mostró una forma gráfica pero siempre es buena idea tener medio en el sistema porque en algún momento lo vamos a necesitar ok pareciera estar listo entonces para comprobar que todo esté bien vuelvo a abrir una terminal ejecuto ya menos versión para ver que encontramos en java 17 y en mvn menos versión vemos que tengo un maven 4 el cual se instaló y se configuró con el java developer kit que encontró en la variable ya abajo en este caso zulu específicamente zulu con soporte hacia java fx y con esto tengo el entorno base ahora bien en esta ocasión yo voy a utilizar intel y jay idea como id para nadie es un secreto que intel y jay es uno de los ides java más populares y actualmente tiene dos versiones una versión ultimate que es de paga que para quien lo utiliza de forma comercial sinceramente vale la pena al menos esa es mi opinión y una versión community que no trae soporte para servidores de aplicaciones spring yakarta e java e en otras palabras no soporta todo lo que soporta intel y idea ultimate para desarrollo backend pero en el caso de java fx java fx se encuentra directamente dentro de los paquetes de java tradicionales entonces podemos utilizar intel y idea community como se instala basta con que descarguemos la versión zip esto va a llevar algunos segundos y procedemos a instalarla y luego a configurarla para java fx mientras intel y jay descarga vale la pena que también vayamos hacia el sitio de gluon gluonhk.com una de las herramientas más importantes para crear aplicaciones con java fx es sim builder sim builder es un programa que me permite arrastrar y soltar componentes gráficos que de otra forma yo tendría que crear a mano ya sea con xml o con código java para crear la interfaz de mi aplicación si la interfaz es muy compleja probablemente terminemos haciéndolo vía java o vía xml pero para la mayoría de los casos sim builder es va a ser suficiente cuál es la particularidad de sim builder sim builder al igual que java fx originalmente se distribuían como herramientas por parte de ahora pero las cuales fueron liberadas y ahora tienen una comunidad alrededor y como les comenté al inicio del vídeo gluonhk es una empresa que colabora bastante y tiene una oferta comercial de productos sobre java fx entonces ellos lo que hacen es compilar el sim builder original agregar sus parches y distribuirlo para que nosotros lo podamos utilizar podemos ir entonces a la descarga y vamos a necesitar el instalador para windows noten que hay dos familias de instaladores una familia de sim builder 17 que está pensado para java 11 o superiores y sim builder 8 que está pensado para java 8 en general entonces debemos de descargar sim builder para java 11 o superior entonces bueno aquí nos ofrece sus productos y también está descargando sim builder entonces los veo en unos instantes cuando todo esto haya descargado en este momento ha finalizado la descarga de ambos paquetes de software tanto intel y idea como java fx sin builder entonces vamos primero con intel y idea community intel y idea community tiene la particularidad que se puede instalar antes o después de que ustedes tengan una java virtual machine porque de hecho tiene su propia máquina virtual de java utiliza la del sistema para compilar y correr sus programas pero él a lo interno trae la suya entonces es un dato interesante y yo le voy a pedir que por favor genere un acceso directo que se integre con el sistema y que por favor se agregue con el folder bing esto es buena idea si ustedes están acostumbrados a lanzar proyectos o a lanzar ides dentro de los proyectos en una terminal de windows por ejemplo están dentro del directorio solo escriben idea y se lanza con ese proyecto abierto entonces instalamos intel y jay y esto debería copiar todos los archivos y al finalizar nos da la opción de lanzar intel y jay y mientras esto finaliza instalamos también sin builder sin builder es comparativamente más pequeño vamos a verlo de una terminal ubicarlo y que nos sirva durante la instalación entonces si no me convoco debería estar en mi usuario un directorio que no se ve en el programa de windows que es appdata local y sin builder ok recordemos esta rota porque nos va a servir en unos instantes ahora bien intel y jay va a solicitar que por favor la primera vez que lo instalen reinicien el sistema esto es para integrarse correctamente entonces voy a proceder a reiniciar el sistema y los veo en unos instantes ok una vez reiniciado el sistema vamos a notar si lo seleccionamos que tenemos en el escritorio un acceso directo hacia intel y jay y un acceso directo hacia sin builder lo que vamos a hacer entonces es activar el plugin de java fx en intel y jay posteriormente unir en sin builder y comprobar que nuestra instalación sea correcta utilizando los controles gráficos de intel y jay y lanzando un proyecto entonces acá me dice que si acepto todos los términos y condiciones no quiero enviar estadísticas a jetbrains y tengo listo intel y jay community ok intel y jay community terminó de lanzarse entonces de momento yo no he creado ningún proyecto pero si ustedes quieren extender la funcionalidad de su id pueden ver directamente en los marketplace de plugins que existe todo un ecosistema alrededor de intel y jay entonces tenemos cuáles son los plugins instalados la primera vez tarde un poco porque tiene bastantes cosas que leer por primera vez y acá vemos que tengo pues la mayoría de plugins y el que me interesa es java fx el cual está habilitado entonces tengo todo listo para utilizar mi instalación y crear mi primer proyecto entonces vamos a crear un nuevo proyecto y mi nuevo proyecto es un proyecto de java fx le voy a poner demo fx intel y jay voy a hacer un proyecto java con maven jay unit y con un nuevo proyecto como nombre de paquete entonces noten que como java home está configurado en el sistema automáticamente intel y detectó la versión con la cual va a trabajar este proyecto cuando creamos un proyecto de java fx con intel y jay nos da la opción de agregar algunos frameworks populares para creación de interfaces gráficas como este no es un proyecto completo sino solo queremos ver que funcione no seleccione ninguno y presiono finalizar la primera vez se va a preparar su entorno de trabajo y se van a descargar ciertas dependencias que son necesarias para compilar su proyecto entonces en este punto necesitan acceso a internet esto lleva algunos minutos entonces voy a esperar que intel y jay deje de descargar dependencias y los veo en unos segundos me pareciera que la descarga ya está continuando entonces algo que vale la pena resaltar mientras esto termina es que cuando ustedes lancen con la configuración que mostré en pantalla el nuevo proyecto en java fx vamos a tener un proyecto para maven que incluso podrían abrir con otros ides o compilar en la línea de comandos punto interesante dentro del proyecto por defecto vamos a tener un punto de entrada que es la aplicación entonces vamos a tener también un controlador que ejemplifica como podemos crear un proyecto en java fx como aún no lo hemos configurado si abrimos un proyecto perdón un archivo con extensión fxml que es la interfaz gráfica vamos a ver únicamente el texto entonces aquí viene la última pieza de cómo configurar el entorno si presionamos control alt s vamos a ver las opciones de configuración de intel y jay y en la que yo voy a tener especial atención en este momento va a ser en la de java fx y aquí tengo que configurar donde se encuentra sin builder entonces recuerden que estaba en c mi usuario app data vamos a copiar la ruta porque esta ruta es un poco es peculiarmente escurridista donde nos está en c donde nos está en c app data local y similes ok esta es la ruta que nos interesa vamos a probar directamente en el explorador de windows y nos damos cuenta que aquí se encuentra el ejecutable de sin builder entonces dentro de el diálogo de configuración de intel y jay yo puedo colocar que aquí quiero la ruta que les mencionaba y sin builder.exe específicamente ok entonces una vez hacemos esto intel y jay identifica que estoy agregando soporte para java fx y en este momento está descargando algunos complementos necesarios y me dice que no tengo algunas dependencias en el pom xml en otras palabras me falta compilar mi proyecto para que las descargue por primera vez de hecho eso lo pueden hacer acá y esto va a descargar todas y cada una de las dependencias la primera vez si es un sistema limpio lleva tiempo entonces los veo en unos momentos ok pareciera que la descarga terminó correctamente se va varios minutos entonces quiero mostrarles cómo funciona la integración si yo vuelvo a abrir el archivo helloview fxml noten que ahora hay dos tabs la representación en texto y el tab correspondiente a sin builder si no les funciona como en mi caso se le puede pedir que por favor se descargue y descargue java fx ok y cuando finaliza la descarga vemos que sin builder se encuentra en esta parte ahora bien podemos utilizar sin builder directamente desde intel y jay o si así lo preferimos si queremos usar la versión más completa ya está también instalado dentro de nuestro sistema al final del día es un editor gráfico del xml que nosotros estamos viendo en pantalla entonces cualquiera de los dos debe de funcionar correctamente acá por ejemplo yo puedo seleccionar el botón y podría alterar su apariencia cambiar su texto de la misma forma yo puedo cambiarlo en el texto por ejemplo que en lugar que diga hello podría decir hola soy Víctor Orozco soy Víctor entonces al pasar al tab de sin builder se recompila y se muestra hola soy Víctor y de hecho ya podría intentar ejecutar la aplicación vamos a tener un punto de entrada en hello application y voy a darle ejecutar ok y una vez finaliza la compilación tengo un botón hola soy Víctor que me dice bienvenido a la aplicación java fx entonces con esto tenemos un entorno de desarrollo con java 17 java fx con azul azul jdk e intel y j idea community entonces no se olviden de compartir y nos vemos en un próximo tutorial